La tranquilidad de la noche en el barrio San Martín, al nororiente de Barranca Bermeja, se vio alterada cuando desconocidos llegaron hasta la cancha polideportiva del lugar y, sin mediar palabra alguna, dispararon contra jóvenes que se hallaban allí. En este hecho violento, muere una persona quien presenta un impacto de proyectil de arma de fuego en la cabeza. Asimismo, en este ataque resultaron heridos Davidson Rodríguez, quien presenta dos heridas por arma de fuego en la región frontal derecha, y Edward Barón, con tres heridas en clavícula, pierna izquierda y en brazo y de cuyo estado de salud se supo es estable. El herido Davidson Rodríguez registra anotaciones judiciales por los delitos de tráfico de subpacientes, lesiones personales y porte ilegal de armas de fuego en 2018 y extorsión en 2017. Los agresores se movilizaban en una motocicleta, se pudo establecer por parte de las autoridades de policía.